Ahora que la Fiscalía de Derechos Humanos y la Agencia Técnica de Investigación Criminal han capturado a exmilitar acusado de tres delitos, así lo han informado en las últimas horas a través de sus redes sociales. La Fiscalía y la ATIC lograron la captura del exmilitar Carlos Iván Zelaya, acusado de abuso de autoridad, también de allanamiento de morada en perjuicio de un ciudadano. Han detallado que esto ocurrió el 7 de enero del año antepasado cuando el ofendido iba en camino hacia su casa en Choluteca y luego se estacionó una patrulla con siete elementos a bordo, entre ellos Zelaya. Luego, ahí se registró este hecho. Luego del registro y la documentación, lo subieron a la patrulla a punta de toletes y a puñetazos en todo el cuerpo y lo remitieron a la unidad departamental número 6 de la ciudad sureña, informando a los militares que lo habían detenido por escándalo en vía pública. Sin embargo, el oficial de turno no lo recibió por los golpes que presentaba donde claramente se notó el abuso de autoridad.